¡Buenos días! ¡Buenos días! Es un placer estar por aquí, muchísimo gusto y sobre todo hablando de este tema. Un tema importante porque las emociones partimos de que las tenemos desde antes de nacer. Entonces somos seres 100% emocionales y vamos a estar sintiendo estas emociones todos los días. Todos los días hasta que ya no estemos en este planeta Tierra. Entonces es necesario que podamos trabajar esta gestión emocional. Pero aquí yo quisiera empezar con que si las familias están preparadas para hablar de emociones. Esa sería mi primera pregunta. ¿Creemos que las familias están preparadas para hablar de estos temas de emociones o es algo que no es aprendido? Mira, yo creo que muchas veces lo tiras al aire, uno como padre dice, yo estoy preparado. Pero cuando ya vivís situaciones y emociones que son altamente difíciles para un adulto manejar y controlar, ahí es donde tienes que mostrar que verdaderamente lo haces. Por ejemplo, la pandemia, un accidente, una pérdida, una enfermedad, que son impactos de inmediato. Es diferente manejar una emoción que ya sabes que va a llegar. Pero algo que es de inmediato, ahí es donde tienes que demostrar como padre la verdadera gestión emocional hacia tus hijos. En diferentes situaciones. Por favor, yo siento que más que así, pues, y lo he visto como padre con mi hija específicamente. Claro, porque aquí vos has dicho una realidad y es que si como padre nos viene una situación difícil para atender y nosotros como papá no la logramos entender, comprender, preguntarnos sobre esta emoción, porque ante las emociones y para tener una buena gestión emocional el primer paso es saber qué emoción estoy sintiendo. Es ponerle nombre, porque a veces no le ponemos nombre. Entonces eso es lo primero, papá y mamá, ponerle nombre a tu propia emoción. ¿Qué es esta emoción? ¿Cómo se llama? Esta emoción que estoy sintiendo ahorita se llama enojo, se llama tristeza, se llama alegría. ¿Cómo la siente mi cuerpo? Esa es la segunda pregunta para poder identificar, porque como papá y mamá no podemos identificar algo que no conocemos y no sabemos a lo mejor cómo se presenta en nuestro cuerpo. Entonces eso es lo primero, ¿cómo se me presenta a mí? Yo me pongo desesperado, a mí se me altera el corazón, se me ponen las manos temblorosas. Entonces yo no puedo ir donde mi hijo o donde mi hija a decirle, esta emoción que vos estás sintiendo se llama esto cuando yo estoy en este descontrol todavía, ¿verdad? Ahora, la gestión emocional no se trata de que vamos a inhibir las emociones, se trata de aprender a expresarlas, porque como te decía, somos seres emocionales, entonces todo el tiempo vamos a tener emociones y debemos de expresarlas. La gestión o la verdadera gestión es esta, cuando yo vengo, siento mi emoción, sé dónde la siento, sé lo que me está pasando y ahora la voy a expresar. ¿Y cómo la voy a expresar? La voy a expresar en calma, es decir, sin hacer daño a los demás y sin hacerme daño a mí misma, porque a veces lo que hacemos es impulsarnos. Se nos acelera el sistema nervioso simpático, nos elevamos, nos elevamos y cuando vemos estamos impulsando y estamos dando impulso sobre esa emoción, pero realmente no es una gestión emocional. Entonces lo primero es poder como papás saber cómo yo estoy expresando mis emociones. Si yo las estoy expresando a gritos o de repente yo las estoy expresando con enojos o de repente yo las estoy expresando con golpes, porque eso puede pasar. Entonces, si yo vengo y yo me encuentro que mi hijo está en un perrinche natural, normal, porque es su forma de expresar el enojo en ese momento, porque los niños menores de 5 años, ellos no saben todavía cómo expresar una emoción. Somos nosotros, papá y mamá, los que debemos enseñarles cómo ellos pueden expresar una emoción, cuál es el momento, el lugar adecuado para expresar esta emoción. Aquí, ¿qué debemos hacer? Un papá viene, viene un niño, empieza el berrinche, ¿y qué le dice papá? ¿O mamá? Comúnmente. Comúnmente, cuando un niño empieza un berrinche es calmate y sube el tono. Y sube el tono. Eso es lo más normal. Y si están en público, pueden controlarse algunas palabritas, pero de igual manera, cuando ya es seguido lo que está haciendo, ya pierden la paciencia. Y le pegan. Y le pegan. Y le dicen después, llegamos a la casa y platicamos. Y todavía va a haber. Exacto. Y llegar a la casa es decirle, no me volvás a hacer ese berrinche en ese lugar. No, eso es como el meme que dice, la mentira más grande de un padre. Entra, nada te va a pasar. Nada te va a pasar. Y por atrás está la coyunta. Y te va a pegar y te va a decir, ¿ay, qué le estoy diciendo a mi hijo? Que todo se tiene que arreglar a golpe. Que todo se tiene que arreglar a golpe, que no puedes expresar nada, pero además que no puedes sentir la emoción del enojo. Eso le estoy diciendo, inhibito emoción, no la puedes sentir. Aquí es malo. Es malo, exactamente. Y a veces crecemos pensando que el enojo es malo, que sentirme triste es malo. Y las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. Que las vamos a sentir y que debemos de enseñar a nuestros hijos cómo poder expresarlas. Aquí que debemos de trabajar con el niño. Si yo me altero, mi hijo se altera más y el berrinche sube de nivel. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Mi hijo está con un berrinche altísimo. Yo vengo y le digo, bueno, este no es el lugar adecuado, porque te puede golpear, literal. Si te caes aquí, porque hay niños que se tiran al piso, empiezan a patalear. Si te caes aquí, te vas a golpear. Si te levantas para acá, aquí no es el lugar indicado. Vamos a, ¿qué hago yo como papá? Lo levanto, me lo llevo a un espacio en donde ni él se va a hacer daño, ni le va a hacer daño a otras personas. Después de que pasó el berrinche, porque si vos haces esto, el berrinche te va a durar de dos a tres minutos, quizás menos. Y después de esto, yo sí puedo hablar con mi hijo y explicarle, ok, ¿qué fue lo que sentiste? Que te cuente la situación. Es que lo que pasa es que yo quería un juguete y no me lo dio, o yo estaba jugando con mi amiguito y me enojé. Bien, eso que vos sentiste se llama enojo. Esto sería el rol de papá, ok, lo saludable. Es venir y decirle, esto que vos sentiste se llama enojo. ¿Dónde sentiste el enojo? Aquí, en tal parte. Muy bien. Entonces, ahí le estoy validando su enojo. No le estoy diciendo el enojo es malo, no le estoy diciendo no me vuelvas a hacer esto, no le estoy dando consejos. Simplemente le estoy indicando. Validar es reconocerle su enojo y decirle, está bien que te enojés, el enojo es algo normal. Lo vas a sentir muchas veces. Ahí yo valido. Luego yo vengo y le digo, bien, ¿cómo crees vos que hubiese sido el lugar, el momento adecuado para expresar este enojo? ¿Y cómo lo podemos expresar? ¿Crees que ese lugar era el indicado? ¿Crees que tirando pataditas o cayéndote al piso te podés golpear vos? ¿Qué consecuencias vas a tener? Ahí yo le estoy haciendo responsable a mi hijo de su emoción. Así es. Porque eso es enseñarle, ok, aquí ya te validé, ya sabés que esta es la emoción que tenés, ahora yo te traslado. ¿Cómo la podés expresar? Esa es responsabilidad, ¿verdad? Y luego yo le indico, si vos tenés este acto, ¿qué consecuencias vamos a tener? Porque ese es nuestro rol. Enseñarle a nuestro hijo que con cada acción que ellos vayan teniendo, van a tener una consecuencia. Entonces, después de que vos haces este proceso, tu hijo, ahí le estás enseñando gestión emocional. Tu hijo ya va a pensar, ah, ok, si el enojo es normal, yo lo puedo sentir, pero yo no puedo venir y golpear a mi amigo. Yo no puedo venir y tirarme al suelo porque me voy a golpear yo. Yo no puedo venir y golpear a papá o tirarle cosas a mamá. Entonces, desde ahí yo estoy haciendo este proceso de gestión emocional. Si yo lo hago al contrario, lo que le digo es no sintas, la emoción es mala, el enojo es malo y te trae mucho, mucho más enojo. Le trae enojo a papá o a veces hacemos el contrario. Mamá está triste o papá está triste por lo que vos hiciste. Entonces, le estoy generando culpa a mi hijo que por sentir una emoción está siendo culpable de mi tristeza. Y esto no solo pasa en los berrinches, esto, perdón, es un berrinche de un juego, de algo que quiere. Esto les pasa también a muchos padres en el momento de la comida. A quienes les gusta la comida, esto les puede pasar en el momento de hacer una tarea, esto les puede pasar también en el momento de dejar de ver una televisión o una actividad. Vos decías algo muy importante, la gestión emocional. Vale, nos queda, ya siempre se nos va rápido el tiempo, este más, Rosalba. Sí. Vos decías que la gestión emocional se hace con palabras y con ejemplos. Sí. Entonces, ¿qué tip le puedes dar en este minuto a nuestros padres de familia? Porque esto también se basa en la comunicación y relación de padres e hijos. Exactamente. Y si no existe eso, es muy difícil que va a existir una gestión. Bien, lo primero que yo tengo que hacer es decirle a mi hijo específicamente que yo estoy presente para él. Ok. Porque a veces llegamos a la casa, papá y mamá, y de repente lo que está presente primero es regañarte, el teléfono, todo lo que no hiciste. Entonces, es llegar a casa y saber cómo pasaste el día. Y hablar desde las emociones, no interrogar. Ese es el primer paso. Sí. El paso número dos es poder dejar a un lado la tecnología, el teléfono y todo lo que tengamos cerca y retomemos estos hábitos que teníamos cuando nosotros crecimos. Venir y compartir con ellos, hablar, comer, cocinar, compartir un juego. Lo tercero es empezar a enfocarte. Yo quiero una comunicación con mi hijo, pero tengo que enfocarme primero en cuáles son sus intereses. Y hablar desde sus intereses. Tu hijo se va a comunicar con vos cuando vos te involucres en lo que a él le interesa. En su mundo, en lo que él está, en su juego, en su baile, en su canto, en qué cosas es lo que le está gustando a mi hijo. Cuando yo empiezo a acercarme a su mundo, mi hijo se va a poder comunicar conmigo. Sobre todo cuando son adolescentes. El cerebro de los adolescentes funciona desde la novedad. Por eso es que ellos empiezan ahí a querer hacer muchas cosas cuando estamos adolescentes. Y ahí es donde nos viene que los padres dicen, no me puedo comunicar con mi hijo, no logro, no hay relación. Pero es que, ¿por qué? Porque no me estoy comunicando desde su interés o la novedad que él está sintiendo. Entonces, cuando entendemos el cerebro de los muchachos y cómo ellos están funcionando, yo creo que funcionamos en comunicación y confianza. Rosalba, muchas gracias. Gracias a vos. ¿Cómo se puede ver las redes sociales? Muy bien, redes sociales Rosludo Pedagogía 2 en Instagram, Rosludo Pedagogía en Facebook y en TikTok y número telefónico 87780272. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Fíjate de semana y gracias por el consejo que siempre nos da como para todos los padres. Así es, pedimos la revista. Deseamos que usted tenga un excelente día, un excelente fin de semana. Nos vemos y lo esperamos próximamente.